¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Es maravilloso! Yo creo que esta es la imagen más bonita que he visto en toda mi vida. Ver este teatro lleno, con esta avalancha, este aluz de cariño que estamos recibiendo, yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano. Por lo menos a los artistas nos pasa esto. Bueno, estamos todos muy emocionados, han pasado mil cosas hoy en el escenario, algunas muy divertidas, otras no tanto, y hemos llorado muchísimo. Pero ya sabéis lo que dicen, que los finales también implican principios. El final de nuestra estancia en Madrid ha sido tan, tan bonito. Sobre todo ha sido un momento de descubrimiento. Vosotros habéis descubierto el medio musical y nosotros hemos descubierto hasta qué punto la emoción puede llegar a mover a tantas personas. Por eso, ¡gracias! 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 Los números hablan y hay otras cosas que también se ven! Y es que este descubrimiento para nosotros aquí en Madrid, en el médico musical, pues ha sido la consumación yo creo que de algo que veníamos viendo desde hace tiempo, que este es el mejor musical que hemos visto, no sé, quizás a lo mejor en toda la vida. Y que esta es la mejor compañía de musicales que hay en este país. ¡Gracias! 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 Debo decir, y esto me toca a mí muy personalmente, debo decir que he descubierto una cantidad de artistas que no suben más que esto de altura. ¡Gracias! 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 Muy grandes, muy grandes, muy maravillosas, muy maravillosos. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo sé que vuestros padres están muy orgullosos de todos vosotros y de dos vosotras. ¡Faltan uno! ¡Faltan dos! Si no han venido a recogerlos, adelante con las novias. ¡Carmen! ¡Que falta Carmen! Bueno, ya está, se lo guardamos, arreglado. Esto es un poco caos, no importa. Es el último día y no os lo podemos permitir. ¡Se casa! ¡Se casa! Que vuestros padres están muy orgullosos de vosotros, pero nosotros, de verdad, también. ¡Vaya pedazos de compañeros! ¡Hemos tenido talentosos y trabajadores! Y que nos han dado cuenta que nos han dado cuenta de este grupo. Una de las buenas, de verdad, sois mágicos. Gracias. Y dicho esto, ya que estamos hablando de la familia, empezamos por los más bajitos. Pero la familia del médico son cerca de 100 personas. Y yo creo que hoy también es el día en que ellos deberían recibir un pedazo de aplauso. nuestros músicos, nuestros músicos, nuestros técnicos. ¡Aquí están! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Y ustedes por qué lo saben, los creadores del Médico en Musical, aquí está. Un saludo de aplausos. Y ahora tienes como el señor Félix Salvador. José Francisco. Gracias. ¡Bravo! Nos queda por delante bastante tajo. Este año, la cosa no se detiene aquí. Lo que decía al principio, sí, esto también significa el arranque de otras cosas. La etapa de Madrid acaba hoy, pero nos queda por delante Barcelona. Y nos queda por delante una gira que estamos deseando también. Llegar a todos los puntos de España y del mundo. ¡Ojo! Y además, este equipo creativo que estáis viendo aquí, este año estrenará otro musical, ¡Los Pilares de la Tierra! ¡Bien. ¡Bien. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡No. Precisás. ¡Aguedar, a beber y a celebrar! ¡Gracias hasta siempre! ¡Gracias a siempre! ¡Bravo! ¡Bravo!